Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Ahora que ya se acerca el día de la candelaria y hace frío, les traigo dos atoles muy fáciles y sabrosos. Y lo que más me gusta es que se pueden preparar con ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Además de unas gorditas de azúcar tostadas y doraditas para chopear. Los enlaces para las recetas originales los pueden encontrar en la descripción del video. Empezamos con atole de arroz. Vamos a usar arroz, agua para empezarlo a cocer, leche, leche condensada. Quienes no quieran usar leche condensada la pueden sustituir por azúcar. A nosotros nos gusta con mucho sabor a canela. Estoy usando entonces dos rajas y un toquecito de vainilla. Y finalmente, para darle más cuerpo y que espese el atole, vamos a usar fécula de maíz y agua fría para diluirla. Para este atole no vamos a enjuagar el arroz porque perderíamos el almidón natural que contiene. Y lo necesitamos para empezar a espesar el atole. Ahora sí, vámonos a la estufa. En una olla agregamos el agua. Partimos las rajas de canela en dos para que suelten todo su sabor. Prendemos la lumbre y cubrimos para evitar que el agua se evapore. Cinco minutos después de que el agua dio un hervor, cuando la canela ya soltó todo su aroma y su sabor, agregamos el arroz. Y cuando el agua comienza a dar un hervor otra vez, revolvemos, bajamos la lumbre a media baja y cubrimos. Y de 20 a 22 minutos después, alumbre a media baja, cuando el arroz ya está suave, añadimos la leche, la leche condensada, la vainilla, revolvemos bien, He estado cocinando el atole a lumbre media, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Y antes de que dé un hervor, ya le retiré la canela. Y déjenme enseñarles, el arroz no nada más tomó el color de la canela, pero también su sabor. Está muy sabroso. Una vez que el atole da un hervor, vamos a espesarlo con la fécula de maíz. Entonces, disolvemos la fécula con agua fría, revolvemos bien para disolver los grumos y lo añadimos al atole. Y este atolito ya está listo, ya se espesó. Seguimos con atole de maicena y las borditas de azúcar bien doraditas. Van a ver qué rico. Necesitamos dos tazas de harina de trigo cernida. Y de una a dos cucharadas de harina extra. Una pizca de sal, una pizca de canela molida, polvo de hornear, azúcar. 90 gramos de mantequilla o su equivalente de 6 cucharadas, un huevo, leche tibia y vainilla. A la harina cernida añadimos la sal, canela, el polvo de hornear, azúcar y lo revolvemos bien. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente y cortada en trozos. Y con las manos limpias lo mezclamos hasta que quede una textura como de arena. Añadimos la vainilla, batimos bien el huevo y lo incorporamos a la mezcla de harina. Agregamos la leche tibia poco a poco. Y lo más probable es que no tengamos que usar toda. Y si la masa sigue todavía pegajosa, es el momento de añadir un poco más de la harina extra. Hasta que logremos una masa que se despegue fácilmente de las manos y del recipiente. Envolvemos la masa en plástico y la vamos a dejar reposar por lo menos media hora para que esté más flexible y sea más fácil de trabajar. Y mientras la masa reposa, preparamos rápido el atole. Vámonos a la estufa. Hervimos dos o un cuarto tazas de agua y partimos una raja de canela a la mitad para que suelte todo su sabor. Y cubrimos para que el agua no se evapore. Una vez que la canela ya soltó su sabor, agregamos azúcar y la disolvemos. Añadimos dos y media tazas de leche. Y para que el atole esté más cremoso, incorporamos una lata de leche evaporada. Y un toquecito de vainilla para darle más sabor. Cuando la leche da su primer hervor, retiramos la canela y agregamos la maicena diluida en agua. Y cocinamos el atole entre lumbre media y media baja, mezclando constantemente para que no se pegue al fondo de la olla y para que no se formen grumos. Una vez que adquiere cuerpo y consistencia, este atole ya está listo. Y una vez que ya reposó la masa, vamos a formar las bolitas o testales. Tomamos una porción de masa como de 30 gramos y formamos la bolita entre nuestros dedos. Y la presionamos entre las dos manos. Y esta cantidad de masa rinde de 19 a 20 tostaditas. Y para formarlas, a mí me gusta usar la prensa para tortillas porque es más fácil que con rodillo. Colocamos una bolita entre dos plásticos y presionamos. Y ahora sí, vámonos a la estufa. Calenté un comal primero a lumbre alta y bajé la lumbre a media baja para que no se quemen fácilmente las flaquitas o tostaditas. Y aunque vean que le salen pequeñas burbujas, todavía no las volteen. Después de 3 a 3 y medio minutos las volteamos. Y las dejamos cocinar por otros 3 a 3 y medio minutos más. Y cuando están listas, las retiramos a enfriar sobre una toalla de cocina. Esto nos va a ayudar a que no suden y queden crocantes. Escuchen qué crocantes están. Y saben a pura mantequilla. Muchas gracias por estar con nosotros en esta receta y nos vemos en la próxima. Y con esas flaquitas, definitivamente no les dan a tole con el dedo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.